Bienvenidos a RSE TV, soy Alejandro Chan. El tema de hoy son los hoteles ecoamigables de nuestro país. El Westin Lima Convention Center acaba de obtener la certificación LED EBOM que otorga el Green Balding Council de los Estados Unidos a edificios existentes y que tienen buenas prácticas de operación y mantenimientos ecoamigables. Esta certificación solamente la tienen 16 hoteles en el mundo. Hemos invitado a Luis Barbosa, gerente general del Westin Lima Hotel, para que nos amplíe la información. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Supongo que ha sido complicado tener esta certificación porque eres el único en nuestro país que tiene esta certificación. Claro, como el ITEBOM, como operación ecoamigable, somos el único hotel que tiene la certificación. Somos el hotel que además sacó el puntaje más alto en la certificación en Latinoamérica, desde México hasta la zona sur. Y eso nos compromete mucho a cuidar nuestros procesos de impactos en el medio ambiente, medir la huella de carbón, manejar con responsabilidad los recursos. Pero eso no solamente es una filosofía del Westin. Esto nosotros lo vivimos transversalmente en toda la cadena de hoteles libertador. Nosotros operamos cuatro hoteles que están encrabados en cuatro áreas de naturaleza, de acuerdo ecológico. Una es el lago de Iticaca, otra es el valle de Uduamba. Tenemos el pulmón de Selva Legge en Arequipa, ¿no? Y tenemos el Hotel Paracas en la Deserba Nacional de Paracas. El compromiso es una decisión de compañía. Tenemos cuatro plantas tratamientos de agua en estos hoteles. Tenemos un compromiso además por un programa que se llama Global Citizen, que es con... de Starwood, ¿no? De Starwood, de nuestra cadena internacional con la que franquiciamos los hoteles, que ellos tienen un gol importante de deducción de consumos de energía y de agua. Llaman el 20-30. 20% de agua de energía, 20% de su reducción realmente es huevo de carbono. Exacto. Y además porque ya creo que el ser un hotel sostenible o tener responsabilidad social y ambiental ya no es una opción, ya es una necesidad en las compañías. Es una necesidad que cuidemos el legado que vamos a dejar y la descendencia que vamos a tener. Está en la línea del negocio misma, ¿no? Exacto. Además que nosotros vivimos en nuestro entorno. Claro. Entonces eso es muy importante en la hotelería. En lo que fue la experiencia LITEN, el Westin, fue bastante duro. Fue una certificación con trabajo de casi menos de dos años. Nos ha costado, sí, seguimientos de procesos, deducciones de consumos. Hemos bajado 17% el consumo de agua. Hemos bajado 14% el consumo de energía. Hemos cambiado, estamos usando tecnología LED en la iluminación. En toda la iluminación. En todo el sistema. En toda la iluminación. Hicimos una planta de recupero de aguas de lavandería para que sean recicladas dentro del equipo sanitario. Ah, mira. Entonces el agua sanitaria es de uso, no es agua potable. Entonces hemos tenido que hacer charlas y formación con nuestros proveedores, sobre todo lo que es responsabilidad, no solamente desde el punto de vista de cuidados de cuidado ecológico, sino también de responsabilidad social. No que no tengan temas de trata infantil, que no tengan manera de haber subcontratada y todos estos temas que son tan importantes. ¿Y al personal de qué manera los incluyes en estas buenas prácticas que deben realizar? Con capacitaciones. En el back of the house del hotel, en la parte interna del hotel. ¿Cuántos trabajadores tiene el banco ya? Bueno, el hotel cuenta con 433 trabajadores y la cadena cuenta con 1.400 trabajadores. Es una plantilla muy fuerte. Es una nómina fuerte. Además que es una nómina que vive en el hotel. Porque almuerza, se baña y el hotel también es como una casa, ¿no? O sea, los alberga a ellos. Entonces se les ha dado concientización en el uso de los recursos. Se le han dado charlas ecoamigables. Se le han dado hasta instrucciones, por ejemplo, de por qué es tan importante comprar un electrodoméstico creado de energía porque eso a la larga. Si pagas 100 soles más, ¿en cuánto tiempo más recupera? Esa inversión con el lado energético que va a tener. Y se han estado charlas de concientización, ¿no? Como también, por ejemplo, cómo aprender a hacer pequeños envíos o pequeños biobuertos en sus casas para tener algo verde. Vamos a lanzar una iniciativa de carpooling para que se compartan los traslados y bajemos, mitiguemos la huella de carbono por lado del transporte. Ya que hablas de este tema, ¿cómo explicárselo a tus más partners? ¿De qué manera esta inversión resulta ser rentable al final? Nosotros hemos invertido en la certificación 102 mil dólares en dos años. Solamente en dados energéticos, nosotros tenemos un promedio de más o menos 70 mil habitaciones de uso al año. Nosotros hemos bajado un dólar a 80 los consumos de energía. Entonces, solamente con el dado de energía en dos años, ya está pagado. Y eso, hay otro tema también que va a ser un poco, bueno, va a ser un poco como comentarlo, va a ser un poco como dispararme en el pie. Pero hay, por ejemplo, los organismos bilaterales te dan preferencias si es que tienes ecocertificaciones y sus funcionarios incluso pueden pagar tarifas un poco superiores por usar hoteles certificados. Entonces, todas esas cosas van sumando a que esto ayude. Y otra cosa también la satisfacción de dejar un legado importante para las generaciones que vienen atrás. ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir un hotel para ser considerado ecoamigable? A ver, lo primero que tiene que hacer un hotel para ser ecoamigable tiene que demostrar gestión sobre sus consumos. Esto lo vemos en base a los consumos, hay tres fuentes de consumo fuertes, ¿no? Agua, luz y energía. Ya sea gas, ya sea petróleo, ya sea el combustible que usan. Entonces, lo primero que se tiene que demostrar es implementar medidas de ahogo para poder bajar los consumos de energía. Porque siempre en toda edificación hay oportunidades de ahogo. Número uno. Número dos, hay que tener procesos de deciclaje, de uso y de deducción claramente entrenados y difundidos en la organización para que los colaboradores sean parte de esto. Desde consumos, y eso también aporta a los temas, por ejemplo, del aprovechamiento de la materia prima. Entonces, si yo tengo un menor food cost, utilizo menos insumo, tengo el insumo, lo optimizo de mejor manera, eso también va a un tema de mejora del proceso de costo, pero a la vez también contribuye a menos desechos y por lo tanto a menos deciclaje. ¿Cómo hacen con el manejo de residuos sólidos? Son turistas y por ahí se nos escapa un bicho, un virus, que es una tarea muy importante en entidades que están dirigidas del turismo, ¿no? Claro, bueno, el manejo, todo el manejo de residuos sólidos lo tenemos nosotros con un proceso para que llegue mitigado al desagüe. O sea, nosotros no vertemos directamente el desagüe, tenemos cámaras de compensación y tenemos cámaras, estampas de grasa, por el lado de las grasas pesadas que cocina. Entonces, todo lo que son residuos sólidos, tratamos de estar siempre bajo la norma de afluentes y tratar de impactar lo menos posible. Y una de las cosas que también mitiga mucho el tema de los residuos sólidos es tener la planta de tratamiento de agua, ¿no? Porque ahí el agua pasa un ciclo de uso, entonces ya cuando se va el desagüe, ya la planta ha hecho un efecto de limpieza sobre el agua, ¿no? ¿Qué sigue? Ya tuviste el certificado, la certificación LED, ¿te vienen los ISO o ya tienen los ISO también? No, todavía no tenemos los ISO y lo primero que se viene y lo que tenemos que trabajar desde el día que nos vienen la certificación es el mantener la certificación. Porque cuando vengan a auditarnos para la continuidad de la certificación nos van a tomar examen desde el día que empezamos. Ah, caramba. Desde el día que tuvimos la certificación hasta ese momento. Y también puedes perder puntos. Nosotros ganamos muchos puntos en los procesos de innovación de la norma, en mejora, en temas de innovación sobre el uso de recursos. Entonces, por ejemplo, ese es un tema que no tenemos que descuidar de ninguna manera, ¿no? Claro, es permanente. Exacto, que es permanente. Eso tenemos que trabajar. Y el compromiso, porque tenemos que llegar a un, de aquí a tres años, tenemos que llegar a tener el deporte GRIT, que es un deporte de responsabilidad social bastante exigente. Y además de eso, también tenemos que llegar a haber mitigado nuestra huella de carbono. Tenemos que haber mitigado, nosotros hemos mitigado del 2014 al 2015, bajamos 12% la huella de carbono. Qué bueno, qué bueno. Y queremos que el gol para este año, para este siguiente periodo de medición, también sea, esté por encima de los dos dígitos. Imagino que han reducido el uso de papel también en una gran cantidad. Sí, y algunos temas legales también nos han ayudado, porque, por ejemplo, ha salido el tema de facturación electrónica. Claro, sí. Entonces, eso mitiga mucho el tema del uso de papel de facturación. Entonces, guías, todo lo que es papel de día, entonces eso nos va a ayudar a mitigar bastante. Pero en realidad, en la huella de carbono, una de las cosas que más impacta es el transporte. Por eso es que queremos atacarlo de manera fuerte, cómo se desplazan nuestros trabajadores a su centro de labor, y ver qué podemos hacer para que generen sinergias, porque bajando eso y bajando los viajes que se efectúan por temas de trabajo, se mitiga bastante de la huella. Y la huella hídrica, que la huella hídrica es bastante importante dentro del peso de la huella de carbono. Así es. También un trabajo, lo bueno es que están bien ubicados, están en la parte neurálgica y estratégica del transporte de Lima, que es la vía expresa, o sea, ahí pueden reducirlo un poco más. Ahora que se está mejorando el servicio de transporte en el país. Sí, a ver, sí, pero también es un reto, porque también salía en horas puntas. Sí, es terrible. Es complicado. Entonces, también, por ejemplo, un tema es cómo el hotel funciona 24 horas, depende, una de las cosas que hemos analizado es cómo adaptar los horarios para que nuestros trabajadores salgan fuera de la hora punta. No, entonces, para que vayan contados la punta, ¿no? Entonces, estamos viendo opciones de transporte y estamos viendo también si se puede poner algún tipo de alimentador que de un punto fijo haga viajes y vuelta para mitigar también, porque normalmente, ¿qué pasa? A veces vienen en taxi, entonces, un taxi te da dos, tres personas. En cambio, si vienen en un carpooling con uno de los mismos trabajadores, ya no son dos personas, ya son cuatro. Entonces, ya ahí bajaste el 50%. Entonces, estamos trabajando con unos especialistas en el tema para que nos den soluciones y ver qué planes de acción podemos implementar. Finalmente, Luis, ¿qué otros proyectos de responsabilidad social está manejando en el Westin? Bueno, nosotros, orgullosamente, dos años seguidos hemos sido los ganadores de los proyectos de responsabilidad social del Grupo Beca y son dos proyectos que no queremos dejar, como tenemos un proyecto muy emblemático para nosotros y para mí personalmente, que se llama Juntos Hacemos la Diferencia, que es darle trabajo a las personas con habilidades diferentes. Entonces, gente que tiene habilidades diferentes, inteligencias diferentes y trabajar en el hotel. Nosotros ahorita tenemos a nivel cadena siete niños, siete jóvenes bajo esta modalidad. ¿Tienen algún tipo de discapacidad? Tienen síndrome de Down, autismo, Asperger, habilidades especiales, más no discapacidades físicas. Exacto, habilidades especiales. ¿Convenio con alguna institución? Estamos en convenios con instituciones que nos proveen a los jóvenes. Hemos trabajado con Anzul Iván, hoy estamos comenzando a trabajar con Anzul Iván. Hemos tenido otras instituciones también en el camino que nos han dado jóvenes que han hecho labores y se han ganado el cariño a los trabajadores, que es lo que es importante. Con ese ganamos un año de responsabilidad. Y la otra vez lo que hemos hecho ha sido parques temáticos con llantas usadas. Entonces, hemos estado implementando parques temáticos en Urubamba, hemos implementado un parque temático en el Cusco, otro en Puno, uno en Paracas. Hemos hecho acciones de mejoramiento de viviendas, hemos hecho acciones de mejoramiento de baños, hemos hecho acciones de pintado de avenidas. Y la más chistosa fue que nosotros estábamos en una promoción que se llamaba Pita Tu Barrio. Y el gerente de Paracas la cambió y la adaptó a la realidad de Paracas y hizo la campaña de Pinta Tu Barca. Entonces, ayudó a chicos, a proyectadores artesanales y les pintaban las barcas y todo eso. Qué bueno. Fue muy interesante. Oye Luis, ha sido un gusto tenerte aquí y espero tenerte pronto con otras novedades del Westing. No, encantado. Con otros triunfos. A ver, vamos a ver cuándo te salen los Cisos para cuando están listos. Te desco mucho. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, ha sido Luis Barbosa, gerente general del Westing Lima Hotel, que nos ha presentado su proyecto de hotel ecominable. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.